www.feyyaz.tv ¡Qué bonito! ¡Mirales a lo que ha ganado! ¿Y saben por qué vamos a ganar este 5 de junio? Porque somos diferentes. Porque somos un gobierno diferente. Porque tenemos allá, ¿saben quién? Luchando todos los días contra la magia de la corrupción. Porque se levanta a las 4 de la mañana para defendernos. Para trabajar por nosotros. Para hacer entender a todos y cada uno de los seres humanos que este régimen ha cambiado. Que pese a quien le pese, Quintana Roo, se va a vestir de guita de hoy y para siempre. Porque tenemos un gran líder. Porque tenemos un gran, gran ejemplo. Que en el 2018 ha demostrado desde entonces. Que con el combate a la corrupción y con la austeridad se pueden hacer grandes cosas. ¿Y qué es lo que nos hace falta? Que en cada rincón, en cada pueblo, en cada casa, con cada amigo, hablemos de la esperanza. Y que esa esperanza se convierte en transformación. Y que aquellos que acabaron con nuestras emisiones. Y que aquellos que han acumulado privilegios a toda el pueblo. Y aquellos que han tomado decisiones a las espaldas de la gente. Que se vayan. No lo queremos. Queremos ahora un gobierno diferente. Un gobierno como el de ya saben quién. Un gobierno como el que nos ha demostrado nuestro presidente. Andrés Manuel López Obrador. ¡Bien!